¡Bailamos! 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 Quiere bailar el mariachi loco 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 ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Listo, me llevo el pavo! ¡Listo, me llevo el pavo! ¡Ay, nosotras nuestro queridos! ¡Rep Shut love! ¡Listo, me llevo el pavo! ¡Chись! Yeah Soy su capitero Ay mamá, ay mamá Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá Y si es un papitero Ay mamá, ay mamá Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá Ya no quiero ser un chó Ser un chó, ser un chó Ya está no quiero ser un chó Ser un chó, ser un chó Ya está no quiero ser un chó Ser un chó, ser un chó Ya está no quiero ser un chó ¡Mucho feo! 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 ¡Hombre, no! 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 Yo le pido Que no lo lleve Antes de haberle moved acá ¡Hombre, no! 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 Volver a cantar con ellos son papás de una mañana ¡J Realmán! ¡Cada día más linda! ¡Cada día mayor y menos! Cada día más linda ¡Cada día mayor y menor! Cada día más que una me quinta, cada día me duele mejor Cada día más que una me quinta, cada día me duele mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!